¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este automóvil volador que despega y aterriza como si fuera un avión bueno, se llama, el nombre de este vehículo es Aircar y es una propuesta que llega desde Eslovaquia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello su nombre es Vision Clean y es una empresa de Eslovaquia que presentó ayer un automóvil volador pero que se sale de las tendencias más habituales para este tipo de propuestas dado que no utiliza despegue vertical cuya sigla es VTOL que significa en inglés Vertical Takeoff and Landing y bueno, sino que se eleva como si fuera un avión es decir, necesita una pista de despegue y también de aterrizaje bueno, este proyecto se llama Aircar y fue presentado al público hace un año en 2019 en 2019 en el evento tecnológico CIE en Shanghai, China y desde entonces estuvo en fase de pruebas bueno, para demostrar su viabilidad esta compañía presentó un video que muestra un vuelo completo incluida tanto la maniobra de despegue como también la de aterrizaje para que para esta prueba se utilizó la pista del aeropuerto eslovaquio Piestani bueno, dado el éxito de estas pruebas desde la propia compañía Clean Vision aseguran que los meses siguientes los seis meses siguientes van a poder ofrecer un primer modelo de producción sin duda un tiempo récord con el que la marca pretende asegurar, dar creabilidad al Aircar que tendrá distintas configuraciones como dos o cuatro asientos pero incluida esta también está planeada una versión anfibia como se aprecia en el video junto a esta información posee un avanzado sistema tecnológico automatizado que permite despegar como esconder unas alas en función de que si se utiliza o en aire o en carretera todo en un tiempo todo en un tiempo aseguran desde la compañía ronda a los tres minutos bueno, el Aircar ahora posee una autonomía aproximada de mil kilómetros si alcanza y tiene como velocidad máxima 200 kilómetros por hora si bien estas cifras todavía no se han homologado y esto es lo que dice Anton Zahak quien es fundador, inversor y piloto de la empresa Clean Vision con Aircar llegarás a tu destino sin la molestia de utilizar un aeropuerto y pasar por la seguridad comercial puedes conducir tu Aircar al campo de golf la oficina del centro comercial o tu hotel y aparcarlo en un espacio de estacionamiento normal y bueno, sin embargo como ocurre en cada uno de estos vehículos el problema radica en la homologación para circular en el aire dado que la normativa de los países todavía no permite su utilización y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao se va a pasar a pasar la puzga y bueno, con esto con esto no, con esto con esto y bueno... ¡Gracias!